Vamos a estar hablando de un tema muy importante que atañe al trabajo de un docente en esta época y de cualquier persona que quiera estar trabajando como un generador de contenido. Habíamos hablado en otros videos que el desafío del docente en la actualidad no es solamente conocer y se ha tenido que convertir en un generador de contenido, un seleccionador de contenido, lo que actualmente se conoce como curador de contenido, que es otro tema que voy a estar desarrollando en otro video. Aquí lo importante es saber que el docente tiene que estar consciente de cuáles son las reglas del juego en lo relacionado a qué tipo de utilidad puede darle, disculpen, a los materiales, a los distintos tipos de materiales que va encontrando en internet. Y es por eso que hoy traigo para compartirles cuáles son los tipos de licencias que existen y que tenemos que conocer para poder hacer uso correcto de ellas. Fundamentalmente vamos a estar haciendo un hincapié en lo que son el conjunto de licencias de Creative Commons, ya que este tipo de licencias son las que actualmente se utilizan en los formatos de los recursos educativos abiertos, de las revistas de difusión científica y de los trabajos de grado y posgrado que los diferentes repositorios de distintas universidades están poniendo a disposición nuestra. Entonces, conociendo cuáles son las reglas del juego, vamos a estar bien preparados para no cometer errores y sobre todo poder garantizar el respeto a la propiedad intelectual de otros colegas que como nosotros también generan contenido y suben contenido de sus propias autorías en internet. Básicamente es importante reconocer que existen tres tipos de licencias. El copyright, el copyleft y el conjunto de licencias Creative Commons. Vamos a hablar brevemente de las dos primeras y luego vamos a hablar en detalle de la última. El copyright vendría a ser la licencia más conocida, es la que se utilizó desde hace más tiempo y es la que da el, digamos, reconocimiento de la autoría al autor del contenido. Es, vendría a ser en un sentido en que todos los derechos se encuentran reservados por lo cual no podemos hacer ningún tipo de uso comercial o no podemos cambiar el contenido, no podemos utilizar sin el permiso del dueño. Entonces, ni siquiera está permitida la difusión. En este caso entrarían, por ejemplo, los libros o videos, películas, documentales o cualquier fuente de información que esté estipulada con este nivel de licencia. Entonces, copyright, también es importante saber que tiene una duración en el tiempo, que una vez pasado ese tiempo estipulado, pasaría a ser de dominio público. Entonces, también es importante saber que el registro de una obra no es obligatoria y que si en una obra no existe un aviso legal o no está el símbolo, nosotros igual tenemos que considerar que esa obra tiene copyright. Si es que no está definido, igual la ley protege al autor. Luego tenemos el conjunto de licencias copyleft, que pertenecen más al ámbito informático. Tenemos muchos programas, por ejemplo, Linux, Ubuntu y otro tipo de programas, inclusive las aplicaciones de los celulares y de las tabletas, generalmente se desarrollan bajo este sistema de licencias, en donde lo que se hace es permitir que otros usuarios utilicen el código fuente, por ejemplo, de un programa, le realicen mejoras y compartan con otras personas. Esto, por ejemplo, podemos verlo en el sistema operativo Ubuntu, que permite que otros usuarios puedan programar cierto tipo de upgrades o aplicaciones que pueden ser utilizadas para, que pueden ser, digamos, incluidas dentro de ese mismo programa y ese programa puede ser compartido de forma, vamos a decir, no comercial. Si bien su base es no comercial, igualmente esto puede utilizarse como una plataforma para generar otro tipo de programas que sí pueden llegar a ser comerciales. Entonces, hay que diferenciar bien. Copyleft no es igual a gratuidad. En algunos casos sí está estipulado que este tipo de licencias no sea o no precise ni algún pago de algún tipo para su utilización. En otros casos sí los derivados pueden convertirse en una opción monetizable. Luego llegamos a nuestro objetivo, que son las licencias de Creative Commons. Lo bueno y lo novedoso de este sistema de licencias es que el propio autor puede decidir el nivel de permiso que va a otorgar a otros usuarios sobre lo que se puede realizar en cuanto a su propia obra. Vale decir, los autores pueden ceder a otras personas algunos tipos de derechos para poder compartir de acuerdo a ciertas reglas. Y vamos a ver cuáles son esas reglas. Las licencias en estos casos son gratuitas, por eso las llamamos de código abierto. Y solamente el autor puede decidir qué tipo de licencia va a tener esa fuente o ese recurso. El registro tampoco es obligatorio, pero sería importante poner o determinar como autores qué tipo de trabajo o qué tipo de actividad vamos a permitir que se haga con ese material que nosotros estamos produciendo. Aquí vamos a ver los cuatro tipos base, sobre los cuales posteriormente se generan combinaciones, pero que tenemos que conocer para poder entender. Acá vemos los dibujitos que generalmente vemos en los materiales. Y estos dibujitos, estos íconos, nos están marcando qué nivel de atribución o qué nivel de permiso vamos a tener. Por ejemplo, el primero, voy a ir marcando con un señalador. El primero vendría a ser la licencia de atribución o reconocimiento. Atribution en inglés, vemos de esta personita. La obra sí puede ser explotada, pero exige que siempre sea reconocido quién es el autor. De hecho, ustedes van a ver que en todas las combinaciones de las licencias Creative Commons existe esta, digamos, esta condición de atribución en donde lo que se pide es que se reconozca la autoría del autor de ese material. El segundo vendría a ser la licencia no comercial. Este nivel de licencia, non-commercial en inglés, obliga a que el uso que nosotros vamos a hacer de esa, digamos, de esa información no tenga una derivación comercial o no pueda ser monetizada. El material original y los trabajos derivados, entonces, pueden ser distribuidos, pero exclusivamente de forma gratuita y no pueden ser comercializados. El tercer nivel sería sin obra derivada o no derivate works. Esta obra puede ser copiada, puede ser distribuida y puede ser exhibida, pero no se puede alterar, no se puede cambiar el contenido. O sea, yo no puedo utilizar como base para hacer o cambiar, realizar otro tipo de obra a partir de esto. Tiene que ser exactamente compartida de una manera manteniendo el formato original. Por ejemplo, acá pone el ejemplo de una fotografía, no podemos agarrar un pedacito de la fotografía sin el resto de la fotografía, porque toda la fotografía está protegida con este nivel de atribución. Entonces, con este nivel de licencia, perdón. Entonces, esto es muy importante que lo identifiquemos, sobre todo para diferenciarla de la cuarta y última, que es justamente el share alike o el compartir igual. Que lo que nos indica es que no podemos cambiar el nivel de licencia, o no podemos sacarle ninguna de las licencias que están prescritas por el dueño o por el autor de la obra. Tenemos que compartir, podemos hacer trabajos derivados, podemos agregarle cosas, podemos quitarle cosas, pero siempre tenemos que mantener las mismas condiciones de licencia. Entonces, no podemos cambiar. Vamos a ver entonces, a partir de estas cuatro condiciones, ¿Cuáles son las combinaciones que surgen? Tenemos seis combinaciones entonces. La primera sería la CC BY, que solamente nos exige que le reconozcamos al autor. Como ustedes van a ver en las seis licencias, siempre está estipulado que se le dé el reconocimiento al autor. El segundo sería CC BY y compartir igual, en donde acá no podemos hacer ningún cambio. Tenemos que compartir igual, podemos hacer comentarios, podemos hacer análisis de la obra, pero no podemos hacer cambio. Tenemos que utilizar esa obra o ese material tal cual está ahí con todos sus elementos, haciendo mención, obviamente, al autor. La tercera alternativa sería el reconocimiento al autor y no comercial. En este caso, entonces, podemos hacer uso sin ningún problema, pero no podemos comercializar el contenido o no podemos generar ningún tipo de contenido con el cual posteriormente se vaya a monetizar o a cobrarle a otras personas. Luego tendríamos la siguiente combinación que pediría que se haga el reconocimiento al autor, que no sea comercial y que no se pueda cambiar. En este caso, entonces, no podríamos cambiar el contenido de esta obra, no podríamos recortar nada, podríamos comentarlo, podríamos compartirlo, pero siempre y cuando eso no genere ningún tipo de costo para las personas con quien vamos a compartir y, por supuesto, dándole el reconocimiento al autor. El siguiente sería el reconocimiento al autor y compartir con todas las licencias iguales. Este símbolo igual puede estar puesto en cualquiera de las licencias para poder replicar el mismo nivel de licencias en todos. Y el último sería entonces el reconocimiento al autor, no comercial y que se puede compartir, pero haciendo el uso del mismo nivel de licencias. De esta manera, entonces, vemos, estas serían las combinaciones básicas, posteriormente pueden existir otras combinaciones más, pero es para que nosotros conozcamos cuáles son los tipos de permiso que tenemos para el uso de cada una de estas, digamos, de estos recursos. Entonces, para recordar, reconocimiento vendría a ser, se permite la explotación de la obra, incluso si es comercial, y también de obras derivadas o distribución de las mismas. Solamente nos pide que reconozcamos al autor. El segundo sería reconocimiento y no comercial, se pueden generar obras derivadas mientras no se haga uso comercial. No se permite comercializar obra a otros, pero sí el propietario puede cobrar por los derechos. El tercero sería reconocimiento, no comercial y compartir igual. Estamos haciendo un repaso nada más de lo que ya vimos. No se permite el uso comercial, porque es no comercial, de obra original y tampoco derivada, y estas obras derivadas deben distribuirse con una licencia igual, ya que dice compartir igual. No podemos cambiar el tipo de licencia, tenemos que compartir con el mismo nivel de licencia. El cuarto sería reconocimiento del autor, no comercial y sin obra derivada. En este caso, no se permite el uso comercial, y tampoco se permite un cambio, no se permite ninguna obra derivada o ningún cambio en el material utilizado. El quinto sería reconocimiento y compartir igual, se permite el uso comercial, aquí no hay no comercial, entonces sí se puede comercializar. Y de la obra original y obras derivadas, pero la distribución de las cuales debe hacerse con una licencia igual. Compartir igual no se puede cambiar tampoco el nivel de licencia que estableció el propio autor. Y el último sería el de reconocimiento sin obra derivada, donde se permite el uso comercial de la obra, pero no se puede hacer ningún tipo de cambio. Dicho esto, entonces, esto podría ser un buen mapa mental para poder ubicar o para poder distinguir el tipo de licencias. Entonces, permite modificaciones de la obra para compartir. Si permite la modificación, entonces nos tenemos que preguntar si permite el uso comercial. Si permite el uso comercial, solamente es CC BY, o sea, solamente tenemos que mencionarle al autor. Si no permite el uso comercial, sería CC BY, non-commercial, entonces sí podemos compartir, pero no podemos comercializar. Si sí se permite las modificaciones, siempre que los otros compartan por igual, entonces si se permite el uso comercial de la obra, vendría a ser reconocimiento y que compartan por igual. Si no se permite el uso comercial, sería igual, pero no comercial. Sería la licencia que se incluiría aquí. Si no permite modificaciones de la obra, entonces preguntarse, si permite uso comercial, sería solamente entonces de atribución y no derivado, o sea, no se puede cambiar, sería este. Y si permite el uso comercial, sería nuevamente el de atribución, no comercial y no permite un cambio. Entonces, este árbol nos puede ayudar a poder identificar cuáles son los tipos de licencia que tenemos. La condición de reconocimiento, en todos los casos, es obligatorio. Ustedes van a ver que el BY está en todos los niveles de licencia, que es el reconocimiento del autor. Y las condiciones compartir igual y no derivadas son incompatibles. Bueno, esto era para que conozcamos un poquitito dónde ubicar. Vamos a poder ver esto al pie seguramente de las fuentes. Generalmente, si es una revista, vamos a ver en la tapa o en la contratapa si es un artículo científico, generalmente lo vamos a poder ver en el pie del artículo. Entonces, ahí tenemos el tipo de permiso que tenemos para hacer uso de ese material. Esto es muy importante. Y es muy importante también que respetemos las condiciones que los autores pusieron para el uso de las obras que están alzando y compartiendo nuevamente. Esto es por una cuestión de ética y también por una cuestión de ir difundiendo una manera responsable de poder hacer uso correcto de los tipos de informaciones que estamos encontrando y que vamos a compartir con, en el caso de que seamos docentes, con los alumnos. Entonces, también recalcarles que es sumamente importante poner, explicitar de una forma correcta, en el formato correcto, la bibliografía que utilizamos. En el caso de que seamos docentes, que tenemos que presentar guías didácticas, generalmente el último apartado de una guía didáctica justamente es la bibliografía. Que esa bibliografía esté redactada de una manera ajustada a las políticas de la institución en donde enseñamos. En algunas seguramente va a ser el formato Vancouver, en otras instituciones podría ser el formato MLA, o el formato APA, o el formato que la institución vaya determinando. Pero es muy importante que conozcamos estos tipos de licencias, que las pongamos en práctica y sobre todo, que a la hora de generar contenido también nosotros establezcamos qué tipo de licencia vamos a establecer sobre el contenido que vamos a generar para que las personas sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer con el contenido que nosotros estamos generando. Entonces, por un lado, conocer los niveles de licencia, de la licencia Creative Commons para respetar las condiciones que los autores pusieron para el uso de las creaciones que están compartiendo. Y por otro lado también, cuando nosotros generamos contenido, establecer claramente cuáles son las condiciones que nosotros vamos a poner para que otras personas puedan utilizar las informaciones o los, en este caso, digamos, los materiales que nosotros podemos llegar a estar compartiendo. Entonces, esto un poco es el tema que quería compartir con ustedes. Voy a estar alzando otros temas relacionados al trabajo diario del docente en el ambiente virtual y va a ser muy útil que ustedes puedan sugerir algunos temas que quieran que yo esté desarrollando. Y obviamente, si es que no estoy en conocimiento de ello, voy a ir a buscar, a hacer la investigación correspondiente y voy a tratar de dar respuesta a todas las inquietudes que vayan surgiendo en el chat. Les agradezco a todos su presencia y su interés y su tiempo. Y nos estamos viendo en otro video. Hasta luego.